El que el crecimiento de tráfico de mercancías de Port Castillo sea muy superior al del sistema portuario español constata el dinamismo exportador de las empresas castellonenses, así como su mayor importación de materias primas. Son la mejor noticia en la medida de que es un indicador de crecimiento económico que puede inducir creación de empleo.